Estamos presentando El Agro en Agricultura, con el periodista Francisco Contardo. Y estamos de vuelta en su programa El Agro, como siempre en Radio Agricultura. Y le cuento que Valentiarista desarrollaron la nueva estrategia de doble sello para herbicidas, Valentiarista Life Sciences, a la vanguardia en el combate de la resistencia. Y por otra parte, le cuento que los médicos veterinarios de la Universidad de Chile tienen las competencias para trabajar en la conservación de la biodiversidad y el bienestar animal. Ven a estudiar medicina veterinaria en la Chile. Bueno, y el día de hoy, también en este tercer bloque, en nuestra segunda entrevista del día, conversaremos con Fernando Medina, presidente de Agrícola Central, a quien justamente tenemos en el teléfono en estos momentos, sobre este complicado momento que está viviendo la industria del trigo, por la caída del precio en el país, que está un 20% más o menos, más por debajo del nivel internacional. ¿A qué se debe esto y cuáles son las posibles medidas para tomar? Lo hablaremos hoy justamente con Fernando Medina, presidente de Agrícola Central. Fernando, bienvenido al Agro en Radio Agricultura. Hola, buenos días. Cuéntanos, Fernando, ¿por qué se han castigado tanto a los productores de trigo con precios que no tienen que ver necesariamente con los valores internacionales? Bueno, mira, esto tiene una historia larga, ¿no es cierto? Nosotros los productores en general hemos estado siempre sometidos a tomar precios, ¿no es cierto? A tomar los famosos precios de mercado que la industria coloca en el momento que lo estima necesario. Esto se agravó fuertemente el año pasado, en la misma época cuando los precios internacionales eran muy superiores a los de hoy día, ¿no es cierto? Y simplemente lo encontramos con un mercado cerrado, completamente cerrado, que no quería recibir el producto, nuestros productos, digamos. Y por razones absolutamente inexplicables. Mercado cerrado, molinos cerrados, ¿no es cierto? Y cuando pedíamos explicaciones, la explicación era que estaban en mantención o en algún tipo de labor que les impedía recibir el trigo. Bueno, esa situación del año pasado, este año, se está repitiendo con una menor intensidad, ¿sí? Dado que el precio internacional ha caído. El año pasado, en esta misma fecha, encontramos diferencias de precios del orden de los 6.000, incluso hasta 8.000 pesos cuando comparábamos trigo nacional de alto gruten, ¿no es cierto?, con el trigo importado de Canadá. ¿No es cierto?, la diferencia era muy, muy apreciable. Hoy día esa diferencia se ha reducido, pero también lo encontramos hasta esta semana, con la mayoría de los poderes compradores cerrados. Hasta hace tres días atrás, toda la cosecha que ya está absolutamente en ejecución, ¿no es cierto?, está incluso terminada en algunas partes de la zona centro-norte. No encontraban más de dos molinos en la cierta región para entregar y uno o dos más en la metropolitana, provocando la desesperanza de muchos agricultores que veían cómo su producto, de nuevo, tenía problemas de entrega. De nuevo, con un precio muchísimo más bajo que el que esperaban. Debo decir que más bajo que el costo alternativo de importación. No tanto como el año pasado, pero sí es significativo en algunos casos, para algunas calidades. Pero además con cola en los pocos molinos recibiendo de hasta cinco días. Tengo casos donde todavía los camiones están desde el día lunes, ¿no es cierto?, en molinos en Rancagua, en el Coque. Con cola y gracias a que un molino está comprando en esa zona, pueden entregar algunos productos, pero eso significa aumento gigantesco en el costo. El costo no solamente de transporte, sino que en lo que cobran los transportistas por estar detenidos durante días. ¿No es cierto? Y eso, obviamente, para los productores que ven en esta actividad su forma de día, es tremendo. Hay agricultores que solamente producen granos, ¿no es cierto?, que no han tenido capacidad para reconvertirse, entre comillas, o porque su zona ecológica no lo permiten, o porque simplemente son productores de grano normalmente, ¿no es cierto?, que siembren esperando un precio más alto, porque las condiciones de mercado al momento de la siembra son mejores, llegan al momento de la siembra y se encuentran con este parámetro. Con este escenario, ¿por qué se está dando esta situación, Fernando? ¿Están prefiriendo comprar el producto afuera los molinos? ¿Por qué se da esto? Mira, es difícil de explicar. Nosotros hemos estado en todas las comisiones que nos ha llamado el Ministerio de Agricultura y Odepa, ¿no es cierto?, la Comisión de Granos, Centro de Tríos, Cumbay, en todas, ¿no es cierto?, y este es un tema recurrente. Siempre estamos con el mismo problema, y cada vez que pedimos a los molineros que hagan su parte, ¿no es cierto?, que hagan su parte, que es comercializar con transparencia y diligencia, ¿no es cierto?, permitir la compra, o sea, comprar nuestro producto en forma rápida, transparente, y además, justa, nos encontramos con el mismo problema. Siempre es una excusa, el año pasado era que no sabían cuál era el estado de los granos en Argentina, y que íbamos inundados de trigo, todos sabíamos que no era posible, que la mayor cantidad de granos estaba yendo a Brasil, y que Argentina además no tenía mayor cantidad de granos guardados. Bueno, este año pasa más o menos lo mismo, Argentina tiene una cosecha más superior el año pasado, pero Brasil está importando muchísimo más que otros años, le ha ido muy mal con los granos. Entonces, de nuevo, se ocupan fantasmas para explicar lo inexplicable. Lo que nosotros siempre hemos dicho es que este negocio, o los negocios, tienen que ser para todos, no puede ser solamente que una parte se llegue a la gran tejada. Vemos como los granos caen fuertísimamente, caídos cerca de un 28%, el precio del trigo en un año, un año y medio, y vemos que el precio del harino no cae, y mucho menos el pan. Entonces, está claro que la tajada del león se la está llevando a nuestro lado, está quedando a nuestra parte. No es posible, este negocio tiene que dar para todos. No puede ser que todos los años estemos enfrentados a los mismos problemas. Le hemos pedido al ministro de Agricultura que tome cartas, lo se ha hecho, ¿no es cierto? Este año se está fiscalizando con muchísimo mayor rigor la ley de muestra y contramuestra, en el caso del trigo, ¿no es cierto? Eso te iba a preguntar, Fernando, perdón. Fernando, perdón. Eso te iba a preguntar, justamente, la ley de muestra y contramuestra ha operado correctamente, está haciendo una herramienta, efectivamente, porque es una forma de medir también que los gramajes sean equivalentes. Sí, bueno, en el caso del, me salgo al trigo, en el caso del maíz ha operado muy bien. Ha operado muy bien, es una ley que lleva más tiempo, ¿no es cierto? Ha operado muy bien. En el caso del trigo, este año ya está implementada con mayor rigor, ¿no es cierto? Y sobre todo el saque está tomando, está haciendo la fiscalización. Hubo problemas con algunos laboratorios de calibración y laboratorios de resquequeo, digamos, de los instrumentos, pero eso está resuelto. Hoy existen cotriz, aerinia y otros laboratorios certificadores para el instrumento, así que no hay ninguna razón para que los molinos no lo hagan. Pero se está produciendo una cosa muy extraña, que es lo mismo que pasó el año pasado, y que la explicación tienen que dar la otra, no nosotros. ¿Cómo es posible que la comercialización sea muchísimo más expedita, incluso a valores mayores, que los que pagan los molinos cuando lo pagan los intermediarios? Tenemos comerciantes que son transportistas al mismo tiempo, que compran el trigo, sin problema, a precios incluso mayores que los que pagan los molinos, ¿no es cierto? Y ellos se lo tienen que vender a alguien. Y ese alguien, obviamente, es solo molino. ¿No es cierto? Entonces, porque estamos hablando de grano panadero, de trigo panadero, no estamos hablando de trigo para forraje. Se nos decía en las reuniones que ese era el trigo que iba a forraje. Bueno, hoy día vemos que hasta esta semana, ¿no es cierto?, en toda la séptima región se estaba comercializando profusamente. Se vendía mucho más trigo a los intermediarios, a los transportistas, lo que se llama en esta zona los conchenchos, mucho más que lo que estaba vendiendo a los molinos. Obviamente, al principio, por razones de desesperación, ¿no es cierto?, los productores ven que los molinos están cerrados y el único que le compra, pagándole al contado, incluso al contado, trigo puesto sobre camión en el potrero, 130 pesos. Eso ha sido generalizado en la séptima región estas últimas dos semanas. Cuando los molinos están cerrados, o están pagando por el mismo trigo, trigo intermedio, digamos, los mismos 130 pesos, incluso en algunos casos 145, pero hay que contar el flete para llegar al molino. O sea, el conchencho intermedio está pagando más, más caro el caro que el molino. Entonces uno dice, bueno, ¿qué significa esta cuestión? Aquí obviamente hay algo raro, ¿no es cierto?, hay algo que no calza, no calza las explicaciones, ¿no es cierto?, y nosotros tendemos a pensar que este incentivo de ciertos poderes compradores para comprar a través de los intermediarios es saltarse la ley de muestra y contramuestra, porque la ley de muestra y contramuestra está hecha para la primera transacción, para la primera transacción. Si al molino le llega una segunda transacción que es la que lleva el transportista o el conchencho, ¿no es cierto?, se salta la ley de muestra y contramuestra y no es necesario hacer todas las mediciones que la ley esté pura para la primera transacción. Obviamente la primera transacción que está haciendo en este caso el intermediario está cometiendo una falta en el reglamento, porque no está haciendo ninguna de las medidas que el reglamento propone. En el caso de las ventas por volumen, ¿no es cierto?, al menos no se está realizando el pesaje y el análisis de humedad en un laboratorio certificado. Fernando, se nos va acabando el tiempo, finalmente comentarte qué es lo que esperan ustedes también, si es que esperan algo al respecto de parte de la autoridad, porque entiendo que existe una Comisión Nacional del Trigo dentro del Ministerio de Agricultura a la que ustedes le han planteado estos temas. Mira, la Comisión Nacional del Trigo es un organismo asesor, ¿no es cierto?, que está trabajando en OEPA, que funciona muy bien, igual que el alma ahí, funciona muy bien en esa comisión, estamos trabajando, hemos hecho nuestro aporte a la ley de muestra y contramuestra, estábamos permanentemente mirándonos las caras, ¿no es cierto?, con los molineros en la última ley de la semana pasada estaban representados prácticamente todos los molinos por la Asociación de Molineros Norte, la Asociación de Molineros Sur y algunos molinos de forma independiente, ¿no es cierto?, bueno, a ellos les hemos dicho, les hemos pedido que mejore la transparencia, que no es posible, insisto en el concepto, este negocio tiene que dar para todos, no es posible, no es posible que, en general, en general, tal vez hoy día en particular no sea tanto así, pero en general, el año pasado, toda la cosa que ha pasado y esta, se ha pagado en Chile un precio muchísimo menor que el costo al tener importación, a igualdad de calidad, que es muy importante, entonces les hemos pedido a la comisión, ¿no es cierto?, que a través de la comisión le pida a Oana que se abra la glosa, para que podamos, las glosas de importación, para que podamos comparar, que se hagan los análisis en la frontera para saber qué es lo que se está trayendo y contra qué grano se compara, les hemos pedido a los molineros también que consensuemos, que hagamos un análisis de consenso, ¿no es cierto?, y fijemos un precio de referencia como se hace para arroz y para el trigo candeal, que funciona muy bien, no hay ninguna razón para que no hagamos lo mismo en el trigo y en el maíz, simplemente la voluntad de las personas, si nadie está obligando a ocupar el precio de referencia, pero sí que pongamos un precio de referencia de consenso, contra el cual compararlo, ya sea para fijar precios en futuros contratos, ¿no es cierto?, asumiendo que algún día tendremos contratos de entrega en el trigo panadero también, ¿no es cierto?, el trigo de harina, pero bueno, si va así por lo menos para que tengamos un punto, un precio de referencia que a todos nos deje tranquilo para las distintas calidades, ¿no es cierto?, le hemos pedido también al ministro que aumente la fiscalización en los molinos, ¿no es cierto?, y además una cosa que es muy importante, ya se hizo el diagnóstico de lo que se denomina hoy día las prácticas injustas de comercio, hay un tremendo estudio muy detallado, de altísimo nivel profesional, ¿no es cierto?, que se hizo y que OVEPA encomendó el año pasado, y que salió el resultado, donde queda claramente mostrado cuál es el estado del arte en relación a las sanciones y la protección frente a las prácticas injustas de comercio. Bueno, ya está claro, está claro lo que tenemos que hacer, entonces es hora que el Estado, ¿no es cierto?, de Chile, el gobierno, presente una ley que efectivamente persiga las prácticas injustas de comercio, persiga la colusión, persiga el abuso a posesión de dominantes, ¿no es cierto?, que haga que este mercado sea más transparente, ya estamos cansados en este país de lo que pasa, todas las semanas nos enteramos de la colusión de distintas cuestiones, ya estamos cansados de eso, estamos farreándonos la oportunidad del desarrollo, ¿no es cierto?, porque no se cumplen las normas mínimas, ¿no es cierto?, del comercio justo, las estamos dando las normas mínimas, es transparente, pagar lo mismo de igual calidad, es solamente eso. Perfecto. Aquí estamos llamados a todos a construir este país en conjunto, así que lo que le pedimos a los molineros y a los azones de Molina en este caso, es que hagan lo que tienen que hacer que es comprar el chile, el trigo que se requiere, nosotros producimos el 70% del consumo nacional, más o menos, ¿no es cierto?, y lo paguen a igualdad de condiciones, al mismo valor que pagan los importadores. Por lo tanto, el llamado es a que este mercado también, todos los actores que están relacionados a este mercado que está funcionando de una manera imperfecta puedan ir aportando para que funcione de manera transparente. Te agradecemos, Fernando, este contacto con el agro en Radio Agricultura, Fernando Medina, presidente de Agrícola Central en el agro. Gracias, que tengas una buena semana. Muchas gracias a usted, muchísimas gracias. Y les cuento que FIA es la Fundación para la Innovación Agraria, innovando por una agricultura inclusiva, competitiva y sostenible en el tiempo. Más información en www.fia.cl y en Singenta estamos comprometidos con el desarrollo de soluciones integrales e innovadoras para los agricultores del país. Singenta, comprometido con el desarrollo de una agricultura sustentable. Y yo me voy despidiendo después de este programa en que hemos tenido también al decano de veterinaria y ciencias pecuarias de la Universidad de Chile conversando también sobre lo que es el futuro de la veterinaria en nuestro país. También tuvimos a Fernando Medina, Agrícola Central, hablando también sobre las imperfecciones que están ocurriendo hoy día en el mercado del trigo, ¿no es cierto?, que tienen muy, muy, muy complicados a los agricultores de ese sector y por otra parte también nuestro informe agrometeorológico como cada semana. Escúchenos durante la semana nuestros microespacios en diversos horarios dentro del programa y nos puede ver a través también de Agro TV junto también a escucharnos en la radio agricultura. Un abrazo y que tengan una buena semana. Fue el agro en agricultura. Un espacio para conectarnos con nuestra tierra a través de los temas que marcan la agenda del sector agroalimentario.